Este 13 de agosto a las 9 horas 30, en el Salón de Reuniones del MIES, mediante rueda de prensa, se realizó la firma de convenio entre MIES y GAD Municipal de Catamayo, denominado Proyecto Temporal de Erradicación de Trabajo Infantil en la Peregrinación de la Virgen del Cisne y la Feria Internacional de Loja. El objetivo de este convenio es brindar atención a niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y a personas en situaciones de mendicidad. Durante la Romería de la Virgen del Cisne y Feria Internacional de Loja, a través de la atención en un centro de erradicación infantil, que funcionará de forma ambulatoria en los cantones de Loja y Catamayo. Yanet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, agradeció al Gobierno Nacional por el apoyo brindado a través del MIES, impulsando diferentes proyectos sociales, como atención a adultos mayores, personas con discapacidad, y hoy la firma de un convenio que permite atender a niños de personas que se dedican al comercio con motivo de la peregrinación de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Esta administración, haciendo y coherente con su eslogan por un municipio humanista y progresista, pues estamos ejecutando estos trabajos que se los ha podido realizar, estos convenios gracias al apoyo fundamental del MIES. Los seres humanos son muy gratos, nosotros somos muy agradecidos del MIES en la persona de Patricia Caro y también de la compañera Noralma, quienes nos han brindado toda la apertura para que estos proyectos sociales, esta atención a los grupos vulnerables sea una realidad, no sean solo palabras sino hechos. El GAN Municipal está atendiendo en los diferentes proyectos a más de 650 adultos mayores en toda lo que son las parroquias y Catamayo, más de 350 personas con discapacidad, son más de 100 niños que son atendidos en los 6 bebés, asimismo en los CNH son más de unos 500 niños que son atendidos en los diferentes proyectos. Esto garantiza y avaliza que el trabajo radicado en el Cantón Catamayo, el trabajo también en equipo con el MIES, pues ha tenido frutos de haber sido proyectos bastante pequeños, ahorita hay una inversión de más de 1.157.000 mil, donde parte del MIES hay un aporte de 600.000 dólares y el municipio un aporte de 550.000 dólares. Tiene este proyecto una duración de dos meses, la atención va a ser desde el CISNE, donde ya atendemos este centro de atención a los niños de los comerciantes pues que se ubican en el CISNE, de allí vamos, en el CISNE van a estar cuatro días, en San Pedro de la Bendita el día 17, también ya tenemos el lugar específico que es el Coliseo donde va a ser la atención y de allí pues a Catamayo donde van a tener la atención cuatro días en lo que es el centro de atención en el mercado central, luego pues se trasladarán a Loja en lo que es la feria, la capacidad o dentro del proyecto está la atención a 50 niños con cinco comidas, las cinco comidas son pues cada niño pues no solamente tendrá la alimentación sino también actividades como por ejemplo trabajos con materiales reciclados, trabajos también capacitación, lo que son temas didácticos que va a permitir que los niños pues durante todo el día que van a estar atendidos por nuestras técnicas, por nuestras educadoras tengan esos espacios adecuados para que puedan realizar muchas actividades que a ellos los permita, sobre todo garantizar su estadía en estos centros, además de la alimentación, también en juegos en lo que es la elaboración de algunos trabajos que al final será una gran exposición donde se exhibirá todo el trabajo que realizaron estos niños durante estos dos meses que dura este proyecto. El GAT de Catamayo aporta a este proyecto con un monto de 4 mil 860 dólares. De su parte Patricia Caro, directora nacional del MIES, manifestó que se ha sumado esfuerzos entre las dos instituciones para protección a niñas y niños, para erradicar el trabajo infantil. Este proyecto contempla una inversión por parte del MIES de 19 mil 384 dólares. El gobierno nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social sigue impulsando acciones en beneficio de los sectores prioritarios y en esta ocasión con la romería de la Virgen del Cisne, el Ministerio de Inclusión Económica y Social suma acciones sobre todo con entidades que nos permitan brindar un servicio integral de calidad y de protección a los sectores más vulnerables. Por eso el día de hoy con el gobierno autónomo centralizado de Catamayo, con su representante la licenciada Janet Guerrero, que es su alcaldesa, hemos firmado un convenio para dos meses que va a permitir justamente enfrentar y resolver problemáticas que son estructurales de la sociedad como es la erradicación del trabajo infantil, la mendicidad y que lo vemos presente en niños, niñas, en adolescentes y también vulneración de derechos de niños, de hijos, de madres que realmente cumplen con una actividad comercial durante la romería. Por lo tanto, se desarrollarán actividades terapéuticas, lúdicas, actividades que permitan justamente desarrollar una actividad integral con los niños, con los adolescentes, pero también con sus familias. Es de esta manera como día a día se cumple con el propósito de Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, priorizando al ser humano, en este caso los niños, que son el presente activo de nuestro país. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es